Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y bueno les traigo hasta en la nueva informacion Actualizada del nuevo Gears of War Que aparentemente ya tiene un titulo Es sentencia o juicio Y bueno les traigo estas dos imagenes Que es una de Damon Bird encadenado Con una cara de rabia encabronada Y se ve al lado Estan los locos En esta otra imagen tenemos a Coltrane Estrella de Thrash Roy Y bueno creo que es la misma imagen Nada mas le cambiaron al personaje Y bueno mínimo ya tenemos una idea Mas o menos de lo que vamos a tener Este lunes en la proxima E3 Datos o comentarios de las imagenes Bueno como pueden ver en esta imagen Supuestamente es Bird Pero nunca que lo adivinemos Porque si comparan esta cabeza De esta imagen Ok ya la vieron del lado izquierdo Que es completamente como si fuera un pelón Ahora ponemos esta Que si es supuestamente esta es Bird Vean el pelo de Bird Osea nunca lo íbamos a descubrir Pero bueno nos esperamos al proximo lunes para tener nueva info De este juego nuevo de Gears of War A ver que nos muestran A ver que nos dicen Y bueno si sale mas informacion antes del dia Del dia lunes de la conferencia de Microsoft en la E3 Se las haré saber Esten pendientes de mi canal Suscribanse y bueno nos vemos en otro siguiente video Este fue un video rapido de informacion Y si se me esta olvidando algo Ah si bueno Este si ustedes se fijan en las imagenes de Cole y Bird Este Retrocedan el video y veanlas Se ven jovenes Asi que Estan los locos Este Se ven jovenes Vean el simbolo aqui En esta imagen de Bird Se puede ver en el pecho Que tiene un simbolo extraño Yo no conozco mucho la historia Ya que no he leido comics Ni un solo He jugado a los juegos Y bueno me imagino que va No es casi seguro Que va a ser un juego Antes de Del dia E de Gears 1 Bueno Ya ansiosos por ver un nuevo trailer Un nuevo video Nos vemos en la siguiente Cuídense Bye Chau